Ok, 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 jipi jipi yao, jipi 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 Yo soy el mamba, te mambé a la tanga, no te creas vos tan langa Escuchaste tanga langa, es un saco abuela, por eso tanga langa con este se deja Y la moraleja es que después no quiero quejas Yo tiro rimas de la esquina, de la otra esquina, donde nos llega tu autoestima Bam, son trompadas de Juan Medina, de Juan Medina Va, iba, va, iba, sat, iba, vagina, que mala suerte que sea tu cachucha Trucha, tu rimas no pueden tampoco escuchar Abajo de la ducha, estás pensando en capucharte Solo darte una trompada, así que vos no me digas nada A vos ni te cuento, chiqui, tamaño, me lo tomo como un chiqui Trompada de Juan Medina, te pegó una y caíste directo a la esquina En el cordón, mi improvisación se hizo divina Una canción más argentina, que todo lo que vos dijiste en tu vida Así que no me vangas de esa tiba Que esa mierda lo único que trajiste, la vendiste en Argentina Viste de Amsterdam, no trajiste ni un Fini Vos querés ganar el quinto, yo quiero ganar el Kini Así diferente, tú no estás pa' de ti, tú no haces nada Vos sos un pobo, te pusiste ahí, te cagaste todo Pa' que no responda y te re-respondo Y a lo hondo te va, yo te jodo Vengo en el quinto capa, vos no haces nada, le pinto y ya está Le mando un litro de tinto que da Te saco roja la duya, papá El estilo bueno siempre va allá Cambio Entendés que quedaste pisado, porque yo te derroto Y te vas a quedar congelado, como en la duradera hizo Pantopo Pero vas a poder pararme, voy a 150 en moto Mi estilo genial no se compra, el tuyo se vende en el coto Te estoy diciendo que acabo perdida Acá tenemos alton sin pila y acá sin las baterías Te estoy diciendo que tu voto no funciona al control remoto Yo te estoy diciendo que siempre doblo los votos, porque te voy a decir que no rameo, no voto a Scioli Simplemente voy a decir que yo te puedo, que puedo controlar los roles, sí A veces me voy de los tiempos, pero que puedo hacer si en el mundo te voy a demostrar que puedo encontrar, sí Piensa que me va a ganar los rebanos a las viejo, piensa que me va a ganar pero le doy consejo Es de chiquita y se queda hasta y hasta de chiquita de psiquiatra, porque no voy a dejar viejo Piensa que me va a ganar, y esa es la rima tiró calidad Dale pelotudo que te juro que te puedo matar con la palabra, con tututudo de verdad Piensa que me gana pero ya no tiene ganas, yo le digo que mi estilo es flama Piensa que la paz, la paz no puede, mamá, papá, te voy a matar el coche ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¿Hay tres votos acá? Dos votos de Afrito también No, no he hecho dos Ok, Afrito tiene tres puntos, no se pasa Afrito ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.